Bueno pues a todos chavales, soy Qs, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Belgrite y continuamos justo, justo, justo donde lo dejamos en el último vídeo que estábamos volviendo a casa para dormir y defendernos de la incursión que como veis ahí lo esperamos para mañana vamos a ir rápido y de hecho me voy a bajar un poco el sonido de los cascos porque lo tengo siempre bajito y ahora lo tengo a tope y ahí, ahí perfecto es que no me gusta tenerlo tan alto la verdad, por lo menos para grabar no me gusta vale no sé si tendremos hecho, uh tenemos bastante cáñamo aquí vamos a comprobar si han hecho todo lo que les dejamos no han hecho absolutamente nada vale vale esto lo pueden hacer y para las flechas que hacía falta caño me llevo una de estas vale y el otro pues lo voy a dar a a este de aquí inventario que bueno es con Robin Hood así, eh lo siguiente que vamos a investigar a ver, nosotros que tenemos atuendo de viajero pues mira, vamos a investigar el atuendo de aventurero no el vendaje esto después y la no, lo primero el vendaje perfecto justo lo que quería que me dijeseis compañera vale vale vamos a dormir y vamos a ver como son las incursiones que nos hacen cold nights and colder hurts ah, ya se acabó el invierno ah, es poquito el invierno entonces esperando hoy vale entonces no nos podremos mover vamos a ver vamos a ver hay que tener esto bien a ver no lo voy a luego lo lo relleno de momento parece que no viene nadie pero vamos a tener esto con comida vale un arco mira esto me lo llevo esto me lo llevo este año de arriba y madera y a ti eh atributos tiro con arco 2-5 vamos a ver quién tiene más y se lo voy a dar a ese evidentemente aunque no tengo flechas tiro con arco 2-4 0-2 vale pues realmente me da igual uno que otro porque tienen los dos dos pero este no no flechas simples madera coño coged madera a ver árbol joven ya está ya está ya está Ah, mira Tú no tienes Ah, sí tiene Bueno Pues lo dejamos aquí Vale, a ver Vale Vale Esto lo vamos a poner lo que más Esto lo que más Y así Eh, población Vamos a ver Esto qué es Investigación Va a investigar Simona la que más El mendigo Eh Esto qué es Fabricación Lo que más Punto A entrega Lo que más Y tú Recolección Aquí Aquí Y tú Esto es Construcción Pues Construcción También Venga Vale Lo dicho Todavía parece que no viene nadie Objetivo de la misión Ah, vale 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 Me imagino que ya hayan hecho Las flechas Aquí están Me con uno de estos Vale Y dónde está mi Mi primo Aquí ahora Ahí Vale Vale Y a ti Pues mira Te voy a dar 28 flechas Para que te defiendas Y ya está Estamos 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 preparados Voy a recoger Las vallas Que tendré Por algún lado Por ningún lado Y vallas Vale Bueno Voy a aprovechar Voy recogiendo Lino por aquí Ahí está Vale Y vamos a poner Vayas Aquí Para conseguir Más conejos Yo creo que el tema De comida De momento Vamos bien Voy a comerme Una valla Vale Y ahora Me gustaría Saber Por ejemplo Aquí Vale 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 Necesitamos más gente Ok Venga Venga A ver que tengo yo Aquí en mi cofre Vale Una venda Vale De momento Está todo bien Está todo bien Aquí hemos ido Voy a intentar cacer un ciervo No muy lejos De aquí A ver si tenemos suerte Si vemos alguno A ver Suelen estar Por donde La misión La verdad O sea Poder que se ha tomado la vaga Digo Coño un ciervo Un ciervo albino Pero ciervo Es que ya Si completo esto Joder Pues Me hace que no Pero ya Si me llevo a este tío Para allá Sería una maravilla Porque tendríamos A un cazador Ya O sea Un cazador Bueno O hay mucho bandido Me voy a ir Hay mucho bandido Y poco ciervo Es bastante probable Que estén yendo ya Para Como que se están reuniendo ¿No? Parece Espero que no vengan muchos Somos sus cuatro Inclusión entrante Coño Me ha pegado un susto Además Increíble Justo Digo que se están reuniendo Y ahí están Bueno Voy a hacer una cosa Ahora Asentamiento Eh Les pongo a todos De guardia Unas Unas Oye, pero que inútiles son mis compañeros O sea, era un claro Tres contra tres Me ha sido fallo mío por no haber esperado De todas formas Cuatro, tres, dos, uno Me les cargo, ¿eh? No me he dado cuenta de qué se han llevado, tío ¿Dónde están mis compañeros? No me he dado cuenta de qué se han llevado, tío No me he dado cuenta de qué se han llevado, tío No me he dado cuenta de qué se han llevado, tío ¿Verdad? No me he dado cuenta de qué se han llevado, tío es que es imposible no puedo reaparecer me han destruido el campamento aquel me han destruido nada más oye mis compañeros es que de verdad y he perdido las flechas creo creo que he perdido las flechas si me han robado las flechas caído en batalla 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 Buah, necesito una estamina increíble. Vale. ¡Eh, me había protegido! Me había protegido. Bueno, he matado a dos, eh. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado que he matado a dos, eh. Cuidado que he matado a dos. Y este va a caer, eh. Voy corriendo a por las flechas. Y ya está. Lo que me jode es perder las flechas, eh. Cada vez que muero. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Vamos! 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 Otra. Es imposible para ese ataque. Lo tenía puesto, lo habéis visto. Es imposible. No, 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 no aquí está uno muerto otro muerto y otro muerto Lugomiro se siente descontento a ver qué le pasa herido hostias bueno ahora le curamos tenemos ahí una venda vamos a aprovecharlo lo bueno es que al final no hemos perdido nada bueno a ver si esto pero bueno esto que lo reconstruyan ahora estos eh lino 5 cuerdas simple 2 tenemos los 2 de cuerdas simple y vamos a coger todo el lino que tengamos de lino que pues igual si que hemos perdido algo vale tenemos aquí 2 de lino comida no creo que haya perdido la comida tío caña de río tío como mejor que la caña de río vamos a buscarla y voy cogiendo todo el lino que pueda voy a coger vallas que habrá por aquí ahí está y me voy llevando todo este lino y ya está y ya está y ya está y ya está Uno más lo voy a llevar al pueblo porque si no pues no tengo espacio. Esto está lleno, ehh... Vale, y ahora voy a por caña y a ver si puedo cazar un ciervo, que todavía estoy con la cosa del ciervo. Hay que hacer la aljaba de tela. Y le vamos a entregar las flechas. Sí, de frente. Voy a mirar, a ver. Ehh... No. Ehh... Atributos. Tenemos dos hechas. Tiro con arco, uno de diez. Hay que ir subiendo esos atributos poco a poco. Vale, hay que reconstruyan. Esto que serán lobos, ¿no? Sí. No me interesa mucho pegarme ahora con lobos, aunque me vendría bien la comida. Pero bueno, si puedo conseguir un ciervo mejor. Incluso un jabalí. Y el jabalí que vimos el otro día. ¿Cómo vamos? Pues... Vale, vamos bien. Ehh... Vale. I 간 заBR. ¡Gracias! No, tengo malos hoy. Vale. A ver, por aquí cerca no debería de haber hiervos, en teoría. No, no, no. ¿Qué pasa? Qué bien Vale, tenemos bastante madera Uy, sí, bastante madera Vale, acabo de entender ahora cómo funciona Lo de los campamentos Hay que meterles herramienta Tengo una piedra Así, vamos así Vamos a dormir Bebarme madera Vale, perfecto Está lleno alimentario, así que me voy Oye, pues hemos conseguido Bastante comida, hemos conseguido piel Que no teníamos, así que algo más Habremos desbloqueado Y, oye, hemos, al final Hemos conseguido matar a todos Los bandidos Tendría que entrenar Peleas Entrenar el combate con estos Trabajador Trabajador, trabajador, trabajador Vale Vamos a dejar todo esto Bueno, primero duermo y ya después lo dejo Casi recupero vida Y ya está Pero la verdad es que me está Pareciendo el juego una maravilla Lo he dicho Lo he dicho Me recuerda mucho a Medieval Dynasty Pero Tiene un toque Diferente Me gusta Me gusta más Me gusta más Porque al final El Medieval Dynasty Es simplemente Misión para acá Misión para allá Pero no tenías combate No había combate Al menos lo que yo jugué No había combate Y eso pues lo hacía Al final Un tanto Repetitivo Digamos Y Blade Raid Creo que es justo Lo que Lo que mejora Medieval Dynasty Es eso Y la verdad es que estoy Bastante contento con el juego Hacía tiempo que no jugaba Cinco días hasta el invierno Hacía tiempo que no jugaba Tanto A un juego Y viciaba así Pero esto lo voy a hacer yo Y aquí Pues uno de madera Que hay Pues que se vaya haciendo Vale Ahora Vamos a hacer Aquí Fabricar no Y creo que es Aquí No Aquí Lino Me haces tres Y ya está Vamos a recoger esto Hemos perdido Vale Está ahí Vale Voy a hacer Uno de estos Y lo voy a poner Aquí Me lo construís Gracias Aquí Vendas Siete de salvia Te lo recolecto yo Esto es lino Pero bueno Lo voy a coger también Ahí se va haciendo El lino Bueno ya Vale Tenemos cuatro De salvia Y a ver Si ahora yo cojo Vamos a hacer Creo que con eso vamos a tener ahí siempre 10. Me como uno de estos y uno de estos. La salvia la vamos a meter aquí. Vale, me falta uno. Que bueno, lo tenemos aquí. Ah, no, esto es Lino. Ya, pues de lejos parecía salvia. Aquí. Vale, y tengo un momento lo que falta. Muy bien. Pues trabaja. Y después de esto vamos a hacer... La herrería. A ver, ¿dónde tenemos el Lino? Tenemos aquí dos. Esto me lo llevo. Y me hace falta uno más de Lino. Vale, me está haciendo este. Vale. Me falta el último. Vale. Y aquí, pues, le voy a meter la... La comida y la madera. Aquí no hay nada más de comida. Esto me lo voy a llevar para dárselo a alguien. Aquí. Aquí voy a poner... Madera. ¿De dónde coño me han dejado el Lino ahora? ¿De dónde coño me han dejado el Lino ahora? Ah, vale. Lo dejan aquí. Vale. La gorra de mendigo, pues... La pongo aquí. ¿Y por qué ha desaparecido la cuerda? Vale. Vale. A ver. No, esto lo voy a quitar Esto lo voy a poner en 5 Y este, ¿quién es Ludo? Miro, este Ahora mismo, ¿qué está haciendo? Esto Esto en 5 Y esto Lo que más me interesa De De la señora Aquella es que esté todo el rato investigando Vale, entonces guardamos aquí La comida Esta, mira toda la vida que tengo Ahora, chaval Y esta tiene que venir a investigar Este que termine de De hacer esto Y en cuanto lo termine Pues me lo llevo Vale A ver aquí esto Cómo está funcionando Funcionando Vamos a poner aquí 30 Que esté ahí siempre eso Trabajando Va a tener siempre madera Muy bien Mira, te voy a dar una venda Mira, te voy a dar una venda Y a ti te voy a dar otra Y a ti te voy a dar otra Para que te cures Ahora no tenemos nada más De comida Mira, tenemos otra venda Que se la voy a dar A esta Que me imagino Bueno, que también esté Herido Tenemos 298 Creo que voy a ir al pueblo O es que me voy Ya que voy al pueblo Aprovecho y llevo la aljaba Ahí está A ver si terminan estos dos Coño Vale Vale Y aquí vamos a poner Salvia Lino Que recolecten todo Piedra Madera Cañamo Todo lo que tenemos así alrededor Incluso caña de río Incluso caña de río Y le vamos a poner En todos 10 Vale Ya aprendí Como funciona esto Así que bien El orden va a ser El orden va a ser Primero vallas Después Lino Después hongos Espera Caña de río Pongo Lino Valla Subimos Valla Ahí Y lino Lo ponemos ahí No Espera El primero tendría que ser El hongo Ahí Vale Ya tenemos la herrería Vamos a ponerla Para fabricar Y mira La vamos a poner Pues Aquí Vale Y ahora sí Vamos a hacer La misión esta Vamos a intentar Traer a alguien más Tenemos 298 de renombre Yo creo que podemos Ahí está Recolectando Salvia Bien Cañamo Bien Lo bueno es que va saliendo ahí Lo que van consiguiendo Está bastante bien eso Ahí podría haber tenido los colmillos de lobo Siempre se me olvidan Tampoco tengo muchos Pero Voy a ir hablando con todo el mundo Lo normal es que Ahora mismo se lo pueda conseguir mendigos Pero bueno Vaya Bien A ver este por ejemplo Felicidad de los seguidores Menos 26 Vale Dios Te pide Aquí está la señora 130 de renombre 130 de renombre A ver si me puedo llevar a dos personas El nombre me falta poquito Lo que me va a joder Va a ser la felicidad Vale Vale Ha venido Vale No intentes algo estúpido Hostia pues Me he quedado con uno de renombre Creo que habría que ir a matar unos bandidos Vamos a ver Asentamiento Atributos Bueno Bueno está bien Este va a trabajar como un perro Y me llevo a A luvomiro conmigo Que fue el primero A ver si puedo conseguir este lino Y este tampoco Y este Pero este sí No Tampoco Tampoco Esto parece Es como si fuese algodón Parecía Por lo menos A ver si por aquí Mira Unas vallas Y relleno esto Vale Esa nada Vale Hay que reponer Vale Ya lo haré Vale Y aquí Me han dejado aquí la comida Pero bueno Pero bueno A ver dónde la están dejando Aquí me imagino Solo voy a dar siempre encima Deben Estéis dejando la comida Voy a hacer una Investigación Reserva Ahora que me acabo de acordar Bueno De esto me vais a hacer Dos Y aquí Eh Ahí investigame esto vamos a poner aquí el 10 2 trabajador vale y este quiero que esto 1 junto a este y esto vamos a hacer que eso es como voy de yo de flechas no tengo se las he entregado claro que si bobo pero no pasa nada yo te tanqueo pero vamos a poner aquí a fabricar no fabricar no gestionar flechas simples ah yo tanqueo vamos tenemos aquí esto aquí vamos a que recogeron ¿Qué haces? Vale, ya sabemos a quién le voy a quitar el arco. ¿Qué inventario? Claro que no tienes flechas. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, hay otro árbol joven por aquí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Aquí tengo que tener... Madera tiene que haber en algún lado. ¿Qué haces? 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 ¿Cómo se llamaba el nuevo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tú te vas a venir conmigo? Aquí no hay nada de conejo. Si es que tiene que haber comida, si es que lo estoy trayendo yo. ¿Qué coño están haciendo? Vale, ahí vayas. Mira. Me vamos a quitar esto de aquí. Esto. Me vamos a poner prioridad 1. Esto. Y esto lo quitas. Prioridad 2, 3, 4, 5. Y vamos a dormir. Día 11. Cuatro días hasta el invierno. Cuatro días hasta el invierno. Vale. Y esto. Y voy a coger las vallas. Esta me la pongo. Vale, a ver... Si esta aquí, bueno, perfecto. Vale, vale. Vale, vale. Deja de ver mi inventario. Vale, espera. No. Puedes estar quieto, coño. A ver, compañero, inventario. Toma. Vale, y ahora... Este... ¿Por qué no comino? Vale. 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 Tiene que subir la moral, tío. Uh, qué mal lo estamos haciendo ahora mismo, eh. Vale, voy a esperar aquí a descansar para poder atacar. Ok. Pero... O sea, me he traído el tío más fuerte que tengo. Me puede traer a todos. ¿Qué pasa si le doy aquí a llamada a las armas? Pero si hago así, compañero, compañero y compañero... O sea, me he traído el tío más fuerte que tengo. O sea, me he traído el tío más fuerte que tengo. Voy a conseguir mis flechas lo primero. Me he traído el tío más fuerte que tengo. Un paso fuerte que tengo. Quiero... ¡Gracias! ¡Muy bien! ¿Y no puedo...? ¿Y no puedo...? Ahora. ¡Uh! ¡Once de oro! A ver, voy a quitar... No, pero voy a leer esto... ¿Quién tiene... ¿Quién tiene hambre? Este. No, pues era el mendigo. Espera, hombre. Que te doy comida, joder. Venga, nosotros los voy a poner también en... En trabajadores. Ahora la población... A ver... Vale. Perdedor, perdedor... Bueno. Hemos conseguido algo. Voy a intentar... Conseguir el ciervo. ¿Veis que no estoy viendo nada? Vamos a ir despacio... Vamos a ir despacio... Eso es un lobo... Eso es un lobo. A ver... Si encontramos un ciervo, tío... ¿Por qué no hay ciervos? Es que soy bastante malo, ¿eh? Imagino que a medida que vayas aumentando el nivel... Que sea más fácil... Tardes menos en apuntar y demás... A por fin escuchar algo... A por fin escuchar algo... Es que no hay ni un ciervo, ¿eh? Ahí está. Mal. Vamos a recuperar estamina. Vale, mañana tenemos otra incursión. Joder, no lo estaba viendo por lo de la incursión, tío. Qué desgracia. Vamos a recuperar est Qué bien que se ha quedado bugueado Qué bien que se ha quedado bugueado, tío Ah, que encima no te los dan No te los dan siempre Voy a quitar la piel esta No te veo Te vi No te veo No te veo No te veo Vale, ahí ya podemos meter la comida en la reserva Vale, a ver Hola, ¿cómo puedo ayudarte con mi conocimiento hermoso? No, no nací aquí Mi viaje en la hermosa Me mantengo... Tengo que quitar uno de estos Tengo que quitar uno de estos Tiene una pena tener que robarle, eh Bueno, tengo 227 de oro, eh Eso está bastante bien Buah, lo malo es que ahora lo que he comido para mañana ya no lo voy a tener Bueno, seguramente sí Lo que sé, estoy con una de estamina increíble ahora No, también hay vida, claro, evidentemente Vale, tenemos a tres solo Vale, vamos a guardar todo Vamos a guardar todo Y... Vale, vamos a guardar todo Perdón este Vamos a guardar todo Vamos a guardar todo Un chistón madera Ahora mira a ver dónde hay Aquí no Vamos a aprender No, esto no Lo tengo en la investigación Vamos a aprender Te puedo aprender espadas ya Esto Y voy a ver si me han fabricado algo De todo lo que he pedido Que no tiene nada de pinta Y voy a ver si me han fabricado algo Vale. Es que yo ahora mismo estoy sin arma, ¿eh? Solo tengo el arco. Vale, me gusta eso de... de poder rellenarlo así. Vale. Hace esto. Vale. Inventario, ponemos esto. Vale. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí porque se me está yendo muchísimo. Oye, hemos hecho... bastantes cosas. De hecho, he pensado por un momento que íbamos a perder a toda la gente. Pero, sorprendentemente... Esto está aumentando. ¿Este por qué está tan mal, tío? Querido, perdido, triste. Vale. Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Espero que os haya gustado. De ser así, darle like, favoritos, suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.